Muy buenas, soy Freddy Liggy, técnico del programa CETEMA, programa de alto rendimiento en el cual intentamos que los chavales lleguen al campo profesional lo más preparos posible y el entrenamiento que tenemos por la mañana es de 11 a 2, en el cual tenemos salidas al campo, un par de días salidas al campo, y entrenamos todo tipo de golpes y es un poco que ellos empiecen a saber lo que es entrenar en serio para un futuro.